Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonix Channel Amigos, vamos a hablar de Belén Esteban y de Andrea Janeiro Y es que como ya sabemos, Andreita, bueno ahora ya Andrea porque ya está hecha toda una mujer Pues ya no quiere ser noticia Pero bueno, la verdad que es muy difícil olvidarnos tan pronto de Andrea y de Belén Esteban Y claro, pues en este caso saltaba la noticia porque Andrea Janeiro ha hecho ni más ni menos Que las prácticas de sus estudios en los 40 principales La verdad que es todo un honor hacerlas allí Ya que normalmente pues hacerlas en esa cadena es todo un prestigio Y por eso están habiendo rumores de que las ha podido hacer ahí gracias a que su madre la ha enchufado Cosa que por otro lado también vemos muy normal que su madre pues sea partícipe en que su hija siempre esté en lo mejor Como sabemos la hija de Belén Esteban pues desde ya desde el año pasado se fue a Londres para hacer sus estudios Ha estado estudiando pues ha hecho un curso, ¿vale? En una, se llama High National Communication o algo así Nosotros en Johnny Channel es que somos muy españolitos Pero bueno, sí que ha hecho unos estudios allí Y estos estudios que tienen que ver todos pues con el periodismo Pues lo que le han hecho pues hacer las prácticas luego aquí en una cadena de radio, ¿vale? Porque ya sabemos que a Andrea pues le gusta muchísimo el tema de la comunicación Y ella pues ha estudiado esto y se quiere dedicar a todo este tema Más bien que no sea público en la pantalla Si no ya más bien su trabajo sería estar detrás de las cámaras Y claro, pues ¿qué ha hecho? Pues las prácticas allí Y lo que sí nos ha llamado la atención es que desde los estudios de los 40 principales Que además ha estado trabajando en el programa de Tony Aguilar como técnica de sonido Pues se han dicho todos que todos sus compañeros estaban muy contentos con Andrea Porque ha destacado por su buena disposición, sus ganas de aprendizaje, sus formas Y sobre todo por su muy buena educación La verdad hay que decir que Belén Esteban puede estar muy pero que muy orgullosa de su hija Porque todo el mundo tiene siempre que hablar cosas buenas de ella Sabemos que Andrea Janeiro tomó la decisión desde que tenía los 18 años De no ser un personaje público para que nos estuviera hablando todo el día de su vida Pero también como es normal pues siempre pues alguna noticia sale de ella Porque ya sabemos que su trayectoria durante toda su vida ha sido siempre pues venderlo todo Así que bueno, lo único que sí Andrea puede estar contenta Porque siempre están saliendo muy buenas noticias suyas Y nosotros, oye, pues nos alegramos Y nada, como siempre en Chani Channel Pues te damos las gracias por confiar en nuestro canal Chani Channel, tu diario rosa Gracias por ver el video